Entre peñas y bosques, entre prados y riberas, los paisajes de redes son lugares vivos, espacios que bullen de vida. La alta montaña, desnuda y rocosa, territorio de buitres y rebecos, pero también de vacas montalaces. Alledos, Robledales, bosques del Uruguayo, bosques diversos y sonidosos, al galabía de sonidos. La alta montaña de los buitos, el circo de ventaña, la alta montaña' la alta montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coloridos matorrales de montaña que esconden corzos y venados. El lobo campea diario por collados y crestones. El oso de vez en cuando. Prados y sebes. Paisaje modelado por el hombre. Vida entre las hierbas y las zarzas. Paisaje modelado por el hombre. Paisaje modelado por el hombre. El río Nalong. El frescor de los bosques de Rivera. Paisaje modelado por el hombre. El agua que se remansa. Paisaje modelado por el hombre. Paisaje modelado por el hombre. Gracias por ver el video.